¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy les traigo un video de unboxing gracias a la tienda Le Ciel Fashion Me llegó este paquetito de la tienda Le Ciel Fashion Ellos son una tienda de diseño y confección de vestuario Y con toda la contingencia se están enfocando casi al 100% en la venta de mascarillas Así que veamos qué es lo que trae Obviamente esto ya fue desinfectado y todo lo que venga al interior lo voy a desinfectar antes de probar Esto lo vamos a dejar parecido ¡Oh mira! ¡Unos accesorios bonitos! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Miren qué lindo! ¿Cómo se ve? ¡Me queda justo! ¡Me encanta! ¡Miren más cositas! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosos! ¡Me encantan! ¡Miren qué lindo! ¡Y tienen más cositas! ¡Aritos! ¡Miren qué lindos! ¡Miren qué lindos! A ver, voy a sacarme a mi vainilla Voy a probar ¡Miren qué se ven lindos! ¡Diciosos! ¡No me esperaba tanto regalito! ¡Gracias! ¡Y aquí viene la última cosita! Y aquí viene la última cosita ¡Qué lindos! ¡Ah! ¡Cantan! ¡Más porotitos para mí! ¡Ja! Y bueno, vamos con el regalito más importante Que está acá ¡Ah! ¡Mascarillas! Vamos a leer las instrucciones de las mascarillas Y de todo especificado Nuestras mascarillas están hechas de tres capas Dos de tela Y un filtro antiderrames Al adquirirlas Debes ventilarlas para eliminar Restos del desinfectante que usamos Para que lleguen 100% libres de infecciones Así que yo Ya había visto las mascarillas Porque tuve que Sacarlas un día antes A ventilar Así es el protocolo, chicos Si le compran mascarillas A Lessiel Fashion Que espero que Muchos le compren Tienen que ventilarlas Al menos un par de horas Yo al menos las dejé De un día para otro Son 100% lavables También pueden recibirlas Y lavarlas inmediatamente No hay ningún problema Y Yo sé que están ansiosos Por verlas Vamos a ir con ¡Esta! ¡Miren qué bello! ¡Debañilio! Voy a sacarme El lápiz labial Para no manchar las mascarillas ¿Listo? Para probarme entonces Esta hermosa mascarilla ¿Ve? ¡Miren qué bella se ve! La verdad es que son bastante cómodas Y son muy gruesas Se nota que tienen doble Doble tela Y un filtro Y son bastante resistentes La costura está súper bien hecha El elástico Por ejemplo A mí me quedan un poquito sueltas Pero es tan fácil Como hacerle un nudito Y Se ajustan Bastante bien A la A la cara Y a la nariz Miren Yo si la aprieto un poquito Me quedarían así Pero súper Súper Porque yo tengo otras mascarillas Que Son como cuadradas Como que no tienen esta forma así Entonces Apretan la nariz Molestan Dejan muy marcado O se caen Algunas se caen Como que no sirven mucho Porque se caen Y pasan siempre bajo la nariz Así que esta No Está súper buena Y me encanta el diseño La verdad es que lo amé Y Esta es Una Ya que me llegaron dos Regalitos De mascarillas Y esta sería la segunda Que yo creo que a muchos de ustedes Les va a encantar Me encanta Nekimetsu no Yaiba Chicos Miren que linda Esta es un poquito más grande Lo genial de la tienda Es que tú puedes Encargar a través De su Instagram Y tú les puedes dar Como una referencia De De las medidas Si es para una persona adulta Si es para hombre Para mujer Para niño Entonces ahí te la hace Con una medida específica Por ejemplo esta Es como Más para mujer O para las que somos De caritas chiquititas Y esta puede ser Más para hombre O para las personas O para las personas Que les gusta Igual ¿Cómo se llama? Usar Una máscara Bien grande Así que me encanta Esta Al Pedro le encantó Así que yo creo que esta Exclusivamente Se la va a dejar Pedro Son súper cómodas Son súper suavecitas Eso es lo que me encanta Ambos diseños Me encantaron Si se fijan En las costuras Están muy muy bien hechas El elástico Es súper resistente Estoy demasiado agradecida Con la tienda De Ciel Fashion Quiero enviarle Un gran saludo A mi amiga Noriko Que es la que Empezó este emprendimiento Hace bastante tiempo Con su ropita Y ahora con lo de las mascarillas Quiero felicitarte Nori Porque están Pero maravillosas Están muy bien diseñadas Están muy muy bien hechas Muy lindas Se nota que están hechas Con mucho amor Así que invito a todos A seguir El Instagram De Ciel Fashion Y también seguir El Instagram De Noriko Ambos se los dejaré Aquí abajito Noriko es cosplayer También es muy talentosa Ha hecho cosplays Muy geniales De hecho fue a competir A Japón Como cosplayer chilena Síganla Y sigan su tienda Porque tiene muchas cositas Como ven aquí Los accesorios Está todo Hecho con mucho mucho amor Para terminar el video Voy a Probarme todo Y la verdad es que Quedo muy muy contenta Con todos los regalitos Gracias Nori Y nuevamente Los invito a seguir El Instagram De Lesiel Fashion Store Aquí abajito los dejo Y también seguir A Noriko En su Instagram Y aquí estoy modelando Todos 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 Los accesorios El cintillo De gatito Estos pinchecitos De conejito Y de florcita Que están preciosos Y los aritos Y por último Una de las mascarillas Todo demasiado bello Muchas gracias Lesiel Fashion Espero que te vaya muy bien Que con este videito Ojalá aumenten tus ventas Así que chicos Síganla en su Instagram Aquí abajito Lesiel Fashion Y también a Noriko Muchas muchas gracias Que eres demasiado contenta Así que yo también Más adelante Voy a comprarle Muchas más Porque tiene muchos más diseños Así que por eso Pasen a su Instagram Síganla Y vean Todos los diseños Y pueden hablar directamente A través de DM Y ella les contesta directamente Por cualquier duda que tengan A través de mensaje Además realiza envíos A todo Chile Así que no pueden perderse La oportunidad de tener Una de estas mascarillas O alguno de los accesorios Que tengo aquí Me voy demasiado contenta Y demasiado rosadita Como a mí me gusta Y moradita Aquí también Muchas gracias nuevamente A Lesiel Fashion Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video